El primer beso de la vida, a mi chica de la verdad, que tu me pides El primer beso de la vida, en mi vida, me lo pude ser dar, me pareces un señor El primer beso de la vida, mi chica de la vida, mi chica de la vida, mi chica de la vida El primer beso de la vida, mi chica de la vida, mi chica de la vida, mi chica de la vida El primer beso de la vida, mi chica 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 de la ¡Los carajeros que no tributamos! ¡Los carajeros que no tributamos! ¡Los carajeros que no tributamos! ¡Y pido entre las luces ese es tu amor! ¡Seguimos con las pajas! ¡Ya te vas a recolocar! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero que no tributamos!